El proceso en el cual los equipamientos se están abaratando, se está disminuyendo el coste de poder contar noticias, pues hay que ser mucho más atrevido y mucho más innovador en la forma de contarlas, porque va a poderlas contar cualquiera. Entonces ahí conservar la credibilidad del que la cuenta, de la fuente, de cómo lo cuenta, es importante. Y por lo tanto yo creo que hay que hacer un esfuerzo por innovar y mantener la credibilidad. Bueno, la unión entre una televisión pública y una universidad pública para repensar los informativos en el nuevo contexto de la era digital es muy importante. Es decisivo porque se aunan, digamos, la experiencia real con la imaginación teórica. Y cambiar los informativos y dotarles de una nueva personalidad es un deber público en nuestra sociedad actual. Bien, yo creo que es escribir sobre una realidad. La realidad es la necesaria interrelación, interacción entre el mundo universitario, la Facultad de Ciencias de la Comunicación y un operador de televisión o de radio televisión tan importante como Radio Televisión Española. Es sumar, es ser capaces de generar una interrelación en todos los niveles, tanto en la investigación como en la apertura social a los problemas reales de hoy en día, como también de buscar salidas profesionales a los estudiantes y a los posgrados que forman parte de esa institución. Entonces, esa interrelación seguro que enriquecerá mucho a ambas empresas o a ambas instituciones, como comentaba, y en eso estamos. Mira, tiene unas ventajas inmediatas, que facilita el desarrollo de las tareas de investigación de una cátedra, que es muy importante, y unas ventajas que se desarrollan a lo largo del tiempo. Y es que todo el conocimiento que se genera en el desarrollo de la cátedra acaba transfiriéndose también a las prácticas de los nuevos periodistas. Por lo tanto, que hay ventajas directas, ventajas indirectas, y es un motivo de satisfacción poder haber hecho esta firma de convenio hoy. La tecnología juega un papel importante y más papel va a jugar, porque en el proyecto que estamos planteando, estamos planteando movilidad, capacidad para enviar las imágenes automáticamente una vez grabadas, capacidad para analizar las imágenes y reconocer las figuras, capacidad para analizar los textos y poder clasificar. Yo creo que aquí es una parte muy importante, o sea, de hecho, lo que vamos a probar son tecnologías, de hecho, en la prueba está.